Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan Si a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Yo soy la pino barrera y tampoco tus ganas Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo, aunque ibas de su mano Te emblaste al saludarnos Cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas Para que no me fueras Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo Aunque ibas de su mano, te emblaste al saludarnos Resígnate mi amor, que aunque pasen mil años No vamos a olvidar Los amores que se dan entre codijas, nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que ese tipo En el panteón de mi pueblo Hay una tumba vacía Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Y en pazando yo le sigo Dándole gusto a la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!